Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal Psicología de Otra Dimensión. Bueno, hoy estamos transmitiendo para Instagram también. Bueno, hay gente ahí que me sigue y, bueno, a veces es un poco difícil esto de conectar las plataformas, de llegar a los links. Y, bueno, hay gente que lo pregunta, así que, bueno, vamos a hacer esa doble transmisión. Y, bueno, nada, bienvenidos de nuevo a todos los que vienen siguiendo a todos los programas, a todos los que se sumen, a todos los que lleguen hoy. Hola, Mónica. Hola, Jesslyn. Hola, Jesslyn. Bueno, vamos entrando. Mientras ahí tienen mis redes como para ir siguiendo. Después, los que, bueno, los que están por Instagram, los programas anteriores los pueden encontrar tanto en el canal Quinta Dimensión Online como en mi canal de YouTube, que se llama Psicología de Otra Dimensión. Lo encuentran así y ahí pueden ver los programas anteriores que fuimos haciendo. Donde, bueno, vamos, como voy contando, hola, hola, Cari, que dice, me sumo, hola, Liz, que dice que, bueno, como les vengo contando, trato de ir conectando los temas de los programas para que uno pueda mirarlo y pueda tener este panorama. Hay muchas cosas que son importantes de entender sobre esto, de la psicología, de la psicología práctica y dando herramientas para la vida de cada uno, de cada día. Y esta conexión con lo más grande también, ¿no? Con la psicología del cambio de conciencia, de ampliar la mirada sobre lo que somos y de investigarlo de alguna forma, ¿no? De estar abiertos a lo que podemos descubrir de nosotros mismos. Creo que es una aventura, más que algo donde ya esté todo dicho. Bueno, ahí van pasando mis redes para que se sumen. Donde tiene la lista de reproducción de los programas anteriores. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que me parece, yo descubro y veo en mi práctica, obviamente trabajando con pacientes. Pero no solo con pacientes, no solo con pacientes porque a veces, por lo menos es mi opinión, que muchas veces las personas que van a una terapia, que han ido, por lo menos que han hecho un proceso, un intento, muchas veces son personas con voluntad de estar mejor. Muchas veces hay personas que nunca hicieron eso y no porque la terapia sea la única manera de estar mejor. Hay muchísimas. Pero si es un trabajo, es un desafío, no es algo que tenga en sí que ser cómodo, ¿no? Entonces muchas personas lo evitan y nunca han tenido la experiencia e incluso les genera bastante rechazo. Entonces quiero decir, a veces se ven cosas, ¿no? De todo lo que tenemos para mejorar, más en personas que no están en terapia que en las que están, ¿no? Y uno de los temas que me parece importantísimo es el autoestima, ¿no? Porque uno ve, y es increíble esto, pero lo difícil que es quererse uno mismo, lo difícil que es aceptarse a uno mismo, estar conforme realmente con lo que uno es, ¿no? Porque acá no hablo de lo que uno dice para afuera. Muchas veces es una cosa lo que le contamos a los demás, a veces los que nos decimos a nosotros mismos también, queriéndonos convencer de que sentimos cosas. Y otra cosa muy diferente es lo que profundamente sentimos, en este caso, sobre nosotros mismos, que es lo que hace que finalmente actuemos en base a eso, ¿no? Y bueno, la autoestima es uno de esos puntos que uno puede decir, por ejemplo, se dice, Estuvimos, hola a los que van saludando, como Mónica dice, es maravillosa esa terapia. Bueno, es muchas veces una muy buena experiencia, muchas veces lleva tiempo para encontrar, ¿no? Eso que tiene de bueno, muchas veces se pasa por momentos difíciles, que es lo que trae todo cambio de verdad. Decía, ¿no? Entonces, la idea de las personas, por ejemplo, las personas narcisistas, como hablamos en otros programas, que son personas que en general para afuera se muestran como que pueden todo, como que hacen todo bien, a veces se burlan de los demás, a veces son muy buenas en alguna actividad particular, por ejemplo, no sé, o la televisión se me ocurre, ¿no? Está llena de estos personajes que son muy narcisistas y que se muestran como que tuvieran una autoestima tremenda, pero eso, en realidad, en el fondo no es así, ¿no? En el fondo hay mucho que están haciendo para compensar esa sensación profunda y eso se compensa con modificar la imagen, con objetos materiales que hacen sentir como que uno tiene más estatus, más poder. Entonces, eso no quita para nada o no dice mucho de lo que se sienta profundamente, ¿no? La autoestima es algo que uno siente para uno y, bueno, hay que ver de eso que muestran algunas personas. La baja autoestima se nota y se siente y en otras es algo que a primera vista, a simple vista, no se nota, pero si uno puede observar ciertas cosas, lo va a notar, ¿no? Entonces, bueno, es impresionante para mí darme cuenta y una de las cosas que pienso es, bueno, es uno de los temas claves porque realmente está atrás de muchos de los problemas y dificultades que tenemos. El no sentirse uno capaz, el no sentirse uno que los demás te ven y ven algo bueno, ¿no? Que tenés cualidades para mostrar que los demás te van a querer por tu personalidad, por lo que sos. Entonces, bueno, por eso es un tema que me parece importante porque pensemos que, o sea, es muy loco, ¿no? Esto de que cueste quererse, ¿no? Y de que de alguna manera, si esto es así, por lo menos como yo lo siento, de que esto es algo mucho más difundido de lo que uno cree, que en personas de diferentes personalidades, que se muestran diferentes maneras, pero que en el fondo esto de lo que uno siente de uno mismo es frágil, es sensible, es muy sensible a la crítica, por ejemplo. Bueno, si esto es así, tenemos que pensar obviamente qué pasa, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con vivir en este mundo donde hay mucho juicio, hay mucho juicio entre lo que hace el otro, hay mucho observar y criticar lo que hace el otro, muchas veces también tratando como de sentirse mejor uno, ¿no? Criticando lo que hace el otro, sentimos que quizás nosotros somos un poco mejores. Y el mundo obviamente que se ha vuelto cada vez más superficial, con muchas distracciones, con muchas cosas que nos sacan del momento presente, de sentir lo que nos pasa, y eso está muy conectado con necesitar escapar de esas sensaciones profundas que a veces, si son fuertes, atormentan, ¿no? De esos sentimientos. Entonces, bueno, esto dice mucho, ¿no? Si vivimos en un mundo donde estamos tratando de ocultar de alguna manera, y bueno, como dije otras veces, ¿no? Hoy, donde cada vez las redes, que tienen muchas cosas buenas, porque por un lado permite mostrar la creatividad de las personas en lo que sea que hagan, hablando un tema, enseñando algo, bailando, cantando, tienen un lado muy bueno en cuanto a permitir que las personas manifiesten lo que hacen, lo que les gusta hacer, también vivimos en una época de desesperación por mostrarse de cualquier forma, ¿no? Por ver a ver qué es lo que la gente está queriendo ver y hacer eso. Entonces, tenemos también hoy una oleada, o la siguiente que recién se suma, baja autoestima, dice Amalia, por ser formados en la culpa, sí, tiene mucho que ver la culpa. Después vamos a hablar un poco de cómo se forma la autoestima. Entonces, vivimos, ¿no? Vemos un mundo donde cada vez como se busca alejarse más de lo que se siente, y por lo tanto cubrir estas cosas, ¿no? Que uno, para solucionarlas, tiene que afrontar, ¿no? Tiene que afrontar con qué es lo que no me gusta de mí, qué es donde no me siento, o donde me siento que inútil, o qué es donde estoy, que no quiero mostrar para que no me critiquen, para que la gente no pueda darse cuenta esa parte floja que tengo, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, nos lleva a pensar a qué pasa con esto, ¿no? Evidentemente, un cambio de conciencia también tendría que ver con no solo mejorar esa sensación profunda, sino también ver qué nos hacemos los unos a los otros, de alguna manera, torturándonos con el juicio y con la crítica, y buscando siempre a quién atacar. Hoy también se vive una época donde se juzga muchísimo a alguien que de alguna manera se puede decir que comete un error, dice algo fuera de lugar, dice algo no aprobado por los valores que estén de moda muchas veces en la sociedad, y se lo ataca, lo que hoy se llama la cultura de la cancelación, que es atacar a alguien por algo que en algún momento dijo pensó y ese mundo está llevando, obviamente, que cada uno dé más una imagen falsa, ¿no? Que no digo lo que pienso, porque a ver, incluso esto se ve en muchas, muchas personas que hoy día hacen, hacen, están en las redes, son youtubers, son streamers, que uno ve como que tienen casi miedo de decir lo que piensan, porque esto, a ver qué van a decir los demás, porque te van a criticar por, porque no sos, no sé, suficientemente solidario o inclusivo o moderno o lo que sea, y bueno, eso lleva, obviamente, a construir cada vez imágenes más falsas, ¿no? Una, una máscara de ser correcto, de no ofender a nadie, de no, de no decir nada fuera de lugar, y bueno, eso también tiene que ver con el miedo al ataque, ¿no? Porque, bueno, uno si cree en algo y si tiene algún valor y tiene una convicción, evidentemente, bueno, hay que defenderla, ¿no? Y hay que hablar porque eso tendrá un valor para uno lo que uno piensa. En cambio, si hay que guardárselo, evidentemente, está pasando algo donde estamos viendo, estamos viendo imágenes, Avatares de las personas y no nada de la persona real. dice María Esther, se llega a encerrar uno al jubilarse y ahí encuentro a ustedes. Así como lo decís, estaba yo, ahí voy dos años tratando con Claudio ahora con ustedes. Bueno, bueno, felicitaciones y buenísimo. Es así, una de las cosas, si entiendo bien, si no, contame, ¿no? pero bueno, a veces también el paso del tiempo, las cosas por las que uno, porque esto también va cambiando en cada etapa de la vida, ¿no? Entonces, uno en una época de la vida puede tener la, la autoestima es algo que, para ir entrando un poco en el tema, es algo que tiene diferentes áreas, ¿no? Es como una imagen pero construida por distintas cosas. Entonces, está como me veo como pareja, por ejemplo, de en qué tan atractivo me siento, está como siento mi personalidad, si siento que mi personalidad es interesante para los demás, está que qué tan bueno soy haciendo cosas. Entonces, puede haber alguien, como digo, que se sienta muy competente y muy fuerte en un área laboral, pero en el área personal, por ejemplo, en la interacción con otras personas siente que lo tiene muy flojo. Entonces, bueno, hay una parte fuerte de la autoestima y otra frágil y eso, obviamente, va marcando también cosas como de lo que uno va haciendo. Bueno, con el paso del tiempo pasa lo mismo porque cada etapa de la vida pide cosas diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo uno como en qué se valora siendo un veinteañero que está viendo, empezando a estudiar o estudiando, empezando a trabajar, viendo qué hace. Empezando a generarse una vida con independencia de lo que puede pasar con alguien, por ejemplo, cuando ya tiene hijos, donde, por ejemplo, como te veas como padre, empieza a ser parte de esa autoestima. Entonces, ya empieza tu parte como de transmitir, de educar y a ningún padre que yo conozca le gusta que le digan que es mal padre, por ejemplo, que descuida a sus hijos. Entonces, por ejemplo, ahí entró otra área que va a ser parte también de esa autoestima. ¿No? Bueno, lo mismo pasa en cada edad y muchas veces las personas cuando se jubilan también tienen que cambiar esos valores porque de repente ya la identidad laboral que había, donde uno se siente o se ocupa por ciertas cosas, se siente útil por lo que hace, se siente útil porque gana X cantidad de plata, porque tiene un puesto demás, de repente cambia, ¿no? Y se llega a una etapa de la vida en la que, bueno, muchas veces se dice que es una etapa en la que se puede disfrutar, ¿no? Se puede descansar finalmente de ciertas cosas no teniendo la presión del trabajo. Obviamente hay que ver la situación de cada uno, hay muchas personas jubiladas que tienen que seguir trabajando igual, pero bueno, idealmente es eso o por lo menos hay un cambio, hay un cambio del tipo de actividad y hay formas de verse diferentes, ¿no? Entonces hay que ver, hay uno que está valorando, muchas veces una etapa difícil porque hay que hacer una transición y cuesta reacomodarse, ¿no? En ese nuevo momento. Si ya venía bajo autoestima, dice María Esther, de la infancia y seguí como pude hasta los 56 con dos hijos y trabajando como enfermera, imagínate. Claro, bueno, exactamente, a veces como también lo vengo contando en otros programas, uno a veces va tirando, ¿no? Un tiempo con la energía que tiene, ¿no? Con las capacidades que tiene, con lo que te exige un momento, aguantando muchas veces y, a ver, voy a acomodar esto un poquito, se va mejor, ahí está. Y a veces llegás hasta ahí, ¿no? Y cierto momento de la vida donde eso cambia, donde te exige otras cosas, porque ya no sos, en este caso, la enfermera o por ahí tus hijos ya son grandes y entonces uno ya tiene como que empezar a repensar, ¿no? A ver por qué me valoro y por qué no. Bueno, y un poco quería conectar esto porque la vez pasada, la vez pasada, que nos quedaron algunas cosas que me parecen importantes, estuvimos hablando hablando de la manipulación, de los manipuladores, de las estrategias que usan, de estas relaciones, de lo que es una relación sana y lo que es una relación de control y un poco lo que me quedó por contar, lo que me parecía importante era hablar de las personalidades que son más propensas a quedar en una situación donde puedan ser manipuladas y eso, por eso me pareció conectarlo con el tema de hoy porque la autoestima termina siendo un tema fundamental en lo que pasa en una relación y en lo que uno tolera del otro en una relación, ¿no? Entonces, fíjense las características de las personas que son manipuladas y esto se puede llevar un poco más allá porque también entra el estar en relaciones donde uno esté permitiendo muchas cosas del otro que no le gustan, en relaciones donde haya distintos tipos de maltrato o por lo menos donde haya una relación por lo menos en las apariencias muy desigual entre el poder de uno y otra de las personas de esa relación y, bueno, las características de las personas que son más propensas a estar en una relación de ese tipo son, por ejemplo, la dependencia, entonces, cuánto yo siento que necesito otra persona para estar bien, ¿no? Y además, no solo emocionalmente, sino materialmente, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo siento que no me puedo desenvolver que sin esa persona voy a estar vulnerable en la vida, que necesito de esa persona para sostenerme, bueno, obviamente va a ser mucho más difícil que me aleje, que ponga límites en una relación, o sea, que diga, bueno, esto es lo que quiero y esto no, esto lo acepto y esto no, porque en el fondo está la sensación de sin esta persona, por más que me maltrate, por más que, no sé, que me maltrate verbalmente o físicamente o por más que ejerza control, ¿no?, sobre lo que hago, si yo dejo a esta persona y me alejo, entonces, no sé, no voy a saber cómo sostenerme en la vida. Entonces, eso lleva a que uno se quede en esas relaciones, ¿no? Y obviamente la persona controladora, la persona manipuladora que decíamos también la vez pasada, son personas que tienen muy buen ojo, digamos, para conocer al otro, para conocer a la persona con la que está, puede ser un amigo, un compañero de trabajo, un familiar, son personas que saben detectar las debilidades, ¿no? Entonces, uno obviamente cuando está más frágil, cuando está más débil, son las cosas que se pueden usar en contra de uno. Entonces, por ejemplo, la dependencia es lo que va a usar una persona que es controladora para decir, bueno, vos, si querés estar conmigo, vas a tener que hacer esto. Por ejemplo, como puede ser dejar de hacer tal cosa que a mí no me gusta o aceptar que yo decía ciertas cosas en nuestra relación. ¿Por qué? Porque sé, porque entiendo que vos te sentís que estás dependiente o a veces dependiente económicamente también, porque hay muchas personas que usan el dar, el dar económicamente para, como una forma de control, ¿no? Entonces, si yo te doy y dependés de mí, entonces, obviamente, en el momento que te quieras ir, vas a encontrarte con que no tenés forma de sustentarte vos solo, vos sola, o, no sé, o que soy yo el que te doy tal trabajo y si te vas entonces perdés ese trabajo. Todas cosas por el estilo donde, obviamente, desde esa sensación de dependencia, uno le cuesta mucho más tomar decisiones, que es como les contaba la vez pasada, muchas veces lo que hay que hacer cuando uno ve que una relación está marcada por este tipo de cosas, ¿no? La necesidad también de aprobación, algo que pasa mucho también, que está muy relacionado con la autoestima, esta necesidad de que el otro me diga que está bien lo que estoy haciendo, entonces, la inseguridad lleva a eso, ¿no? A decir, bueno, esto que estoy diciendo está bien, esto que me puse me queda bien, hay tanta sensibilidad a la crítica que hay necesidad de que haya otra persona que sea la que venga y te diga, bueno, eso, sí, está bien, entonces, yo no es que confío en mi criterio y en mi forma de sentir, sino que tengo esa persona que necesito de referencia como que me apruebe y me diga lo que está bien. dice, a ver, bueno, ahí están hablando un poco de lo que, digamos, de las situaciones relacionadas, dice, lo que me rescata es mi trabajo, soy niña y soy muy especial con los niños, ellos me levantan la autoestima, bailamos y jugamos, mi trabajo es hermoso. Bueno, es un poco lo que comentaba, ¿no? A veces uno, cuando logra hacer algo que le gusta, cuando logra fortalecer esas áreas de la vida, bueno, eso te va a dar fuerza muchas veces para afrontar otras o también para mejorar esa sensación que se tiene porque al final, bueno, si hago algo bien, si tengo un área de placer en la vida, si tengo un área que me da satisfacción y donde veo mi capacidad, va a ser mucho más fácil que, bueno, descubre esa misma capacidad en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a veces una buena pregunta es si, bueno, si en ese lugar, en ese momento podés reírte, podés divertirte, bueno, si podés llevar esa misma sensación a otras áreas de la vida, ¿no? O si no, a veces preguntarse por qué no, qué pasa, qué condicionantes hay en otras situaciones donde te terminan haciendo sentir que no podés sentir esa misma libertad, ¿no? De jugar, de reírte, y bueno, hay uno donde puede ir detectando, bueno, ¿qué pasa? Que veo, qué mirada veo de los demás que hace que no me termine de, o esté muy condicionado por la opinión de los otros cuando hablamos de la autoestima. Otro aspecto, otro aspecto de las, como decía, de estas personalidades, o de los aspectos de la personalidad podría ser que uno lo llevan a estar más vulnerable a la manipulación, es el de la sumisión, que es como un grado más, más profundo, podríamos decir, de esto que hablamos recién, porque es el tener incorporado el estar en relaciones donde el otro es el que manda, el otro es el que tiene el poder. Muchas veces esto viene obviamente de las relaciones, de las primeras relaciones, las relaciones con un padre, con una madre, con una figura importante, porque también, ¿no? Nos relacionamos muchas veces como aprendimos, ¿no? Como aprendimos en esas primeras relaciones donde uno hay que pensar que uno en la casa, con los padres, está descubriendo el mundo y está descubriendo también, bueno, ¿por qué me valoran? ¿Qué cosas empiezan a ver en mí, por ejemplo, que es diferente de lo que ven en mis hermanos, ¿no? ¿Qué hace, qué les gusta a mí, qué hace que me presten más atención, qué hace que sean más cariñosos conmigo? Entonces uno va aprendiendo, ¿no? Un tipo de relación y muchas veces eso tiene un apego importante, ¿no? Genera, genera un apego con esa forma de relación, entonces uno va en la vida buscando una relación parecida a esa, a veces buscando que eso sea diferente, ¿no? Como diciendo, bueno, si yo me encuentro con una persona que no es afectuosa, ¿no? Que es controladora, que me domina y de repente logro que esa persona me quiera y siento que me quiere, es como si uno pudiera cambiar esa sensación que hubo con un padre, una madre, que era así y que obviamente uno en el fondo sentía que el afecto no estaba, sino que era una relación basada en el maltrato, muchas veces en el control, entonces muchas veces por eso, ¿no? Queda esa forma de relacionarse desde la sumisión y bueno, obviamente también, ¿no? El manipulador va a usar esas cosas para controlar desde ahí, ¿no? Para aprovechar que esa persona necesita a alguien que esté ahí en ese lugar de poder y obviamente dice, bueno, esta es la mía, ¿no? Acá me meto yo y voy a aprovechar esto que le pasa para usar muchas veces esa persona. Hola, Mielina, hola, Norma. Después, otro aspecto es el del miedo a la soledad que también estos casi podríamos decir que son características de la baja autoestima, ¿no? La soledad, el miedo a la soledad viene de la sensación de no, primero de que siempre el otro me puede abandonar, se puede ir, me puede dejar y segundo de no poder, no poder estar solo porque muchas veces también en una relación, en una pareja, obviamente en especial en las relaciones de familia, de amistad y de pareja, se ve mucho esto de que no, como no puedo estar solo, a veces, digamos, la soledad puede ser tanto de estar solo literalmente, o sea, de necesitar estar siempre acompañado con alguien ahí, como el decir, bueno, como estoy en pareja, como tengo esta cantidad de amigos, entonces eso me hace sentir que no estoy solo, ¿no? Porque estoy rodeado de gente o porque estoy en pareja y a veces eso compensa una sensación más fuerte, más profunda de soledad donde, bueno, en realidad esa sensación está, ¿no? y lo que está mucho es el miedo a que esas personas se alejen de alguna manera. Obviamente, de nuevo, cuando pasa esto, uno le va a costar decir, bueno, como decíamos la vez pasada, poner límites y decir, en una relación tiene que haber igualdad, entonces, bueno, no sé, si yo te presté plata, me la tenés que devolver, si un día decidís vos qué hacemos, dónde nos vamos de vacaciones o a dónde vamos a comer, otra vez decido yo, ¿no? Esa sensación de equilibrio de que lo que le pasa a todos importa, que pesa mucho en una relación y que justamente en una relación de manipulación es lo que no pasa, decide uno, manda uno y el otro acepta muchas veces por miedo a decir, bueno, si no acepto estas condiciones, la otra persona se va, ¿no? me va a dejar como no no leero la idea de estar solo entonces hago lo que sea. Bueno, todo esto está muy conectado con cómo uno se sienta, ¿no? en el fondo. Ahora dice Flavio, hola Matías, saludo, bueno, saludos a tu mamá, Liliana. Esto dice, Patrio, es todo un trabajo aprender a estar sola, espero, pero con el tiempo se siente bien. es claro, sí, sí, porque obviamente la vida tiene que tener ese equilibrio, ¿no? Hay momentos para compartir y hay momentos para estar solo, hay un mundo social y hay un mundo interno, en ese mundo interno donde uno decide qué hace y tiene que tener cosas que le gusten, actividades, a veces tiene que tener silencio, mismo tiempo para pensar, a veces es poder hacer algo como te gusta, ¿no? De la manera que te gusta que solamente lo va a hacer así estando solo, sola. Con otras personas es diferente, pasan otras cosas, o uno comparte, como decía recién, uno a veces negocia, uno tiene que encontrar algo en común, en cambio estar solo es otra cosa, bueno, a veces eso implica, obviamente vivimos en un mundo donde también estar en pareja tiene un peso tremendo y es como que ya se dice, bueno, estás en pareja o estás solo, ¿no? Bueno, no, no estás solo, no estás en pareja, pero eso no significa que estés solo, pero a veces poder, por ejemplo, no estar en pareja, bueno, es algo que uno tiene que poder vivir y poder experimentar, porque hay personas que saltan de pareja en pareja y por eso muchas veces tienen malas relaciones, porque lo que no pueden hacer es bancarse ese estar solo y entonces, bueno, ¿qué hago un fin de semana? ¿o qué hago un día a la noche? ¿o qué hago comiendo comiendo sola o solo? ¿cómo me voy a sentir, no? Y por no poder tolerar esa sensación que obviamente trae angustia y trae preguntarse, es que a veces se busca estar con alguien como sea. Ahora, cuando uno lo puede experimentar y ves y te empezás a sentir bien con eso, empezás a encontrar qué hacer, qué hacer en tu tiempo, cómo te sentís y ves que quizás a veces al principio hay sensaciones desconocidas, pero cuando uno las experimenta, eso empieza a cambiar, empiezas a encontrar el gusto, digamos, después estás mucho más fuerte y a la hora de conocer a alguien ya puedes decir, bueno, estoy con esta persona si quiero, me junto con esta persona o salgo o tengo esta amistad si quiero, si veo que esa persona me transmite algo y no simplemente por la necesidad de evitar la soledad. Cari dice, hola, hoy casualmente después de 34 años despierto y me doy cuenta de la manipulación de mi pareja al igual que mi madre y bueno, te escucho para confirmar tal cosa. Bueno, esto lo decía la vez pasada, muchas veces uno se despierta de esta forma a darse cuenta cómo fue una relación, qué cosas pasaban y eso es un shock, es un shock a veces encontrar porque uno se encuentra con un lado muy diferente muchas veces de lo que pensabas de una relación. En las relaciones de manipulación hay mucha justificación del otro como uno no quiere a veces encontrarse con que uno está siendo usado, uno no quiere reconocer que la otra persona quizás no hace algo con vos por afecto sino por conveniencia, ¿no? Por interés, porque te necesita a vos quizás también para que le des cosas, para que le des presencia, para que le des plata, para que le des sexo, para que le des un montón de cosas. Bueno, cuando uno se da cuenta que la relación pasó por eso es un shock, es un shock porque obviamente uno tiene que reevaluar y recapitular esa historia y darse cuenta qué pasó ahí y bueno, eso te cambia, ¿no? Pero a su vez es un cambio muy importante donde uno puede tomar eso y bueno, empezar a detectarlo, ¿no? y darse cuenta para no caer en el mismo tipo de relación, ¿no? Para que eso no vuelva a pasar. Entonces, es un proceso duro pero necesario. Dice, Cintia, yo sufrí bullying desde niña y me manipularon mucho y ahora con 37 años me tuve que empoderar, me cuesta mucho. ¿Cómo hago para seguir sanando esa herida? Bueno, un poco es el tema de cómo se forma la autoestima. a veces obviamente se va formando de cosas que nos van pasando, ¿no? Entonces, una es lo que nos dicen desde los padres y en general lo que pasa a los padres, la familia, el lugar que uno tiene con los hermanos también puede ser que muchas veces te dicen cosas, ¿no? Muchas veces te critican cosas porque por los valores familiares, por los valores que ellos tienen pueden valorar ciertas cosas y ciertas cosas no. Entonces, por ejemplo, no sé, puede estar la crítica por aspectos físicos, por aspectos del cuerpo, porque puede pasar que un padre, una madre, tengan como valor cierta imagen corporal y bueno, se encuentran con que su hijo tiene otra y eso le genera mucho ruido para ellos porque obviamente un hijo para un padre es una parte suya por esto es una relación tan complicada porque el padre se ve reflejado, muchas veces los padres quieren que sus hijos sean lo que no fueron o muchas veces quieren que les reflejen alguna cosa de ellos que está insegura, entonces de repente si vos tenés, por ejemplo, una obsesión con la apariencia, con ser flaco, por ejemplo, y bueno, tu hijo de repente tiene otro cuerpo o puede que tenga sobrepeso o simplemente tiene otra estructura corporal, otro tipo de físico que no es ese y bueno, seguramente en la fantasía del padre quería mostrar a su hijo y decir que linda es mi hija o que lindo que es, al encontrarse con otra cosa eso se puede transformar muchas veces en agresividad, en hostigamiento para que cambies tu imagen, entonces con este tipo de cosas uno va creciendo, con este tipo de mensajes de por qué no te pones otra cosa que eso te hace quedar de tal forma o por qué no vas al gimnasio que tenés que bajar unos kilos o eso que te pusiste te queda horrible cuando por ahí es algo que a vos te gusta usar bueno, así o con la personalidad también por de nuevo por valores que un padre puede valorar digamos tener una personalidad fuerte, agresiva, fuerte no es agresiva pero pueden ser dos cosas diferentes alguien que sea como que sea muy agresivo con los demás y entonces se haga no sé, alguien que dé la apariencia de que le pueden hacer agredir o hacer cualquier cosa y de repente se encuentra con un hijo que tiene otra cosa tiene por ahí es más sensible por ahí no le gusta la confrontación y entonces también te hace ese ruido y eso se convierte en mensajes en críticas en no se llorón o no podés ponerte mal por esta cosa bueno todo eso se va convirtiendo en ese ruido en la imagen que uno tiene de uno mismo porque obviamente esto se convierte en lo que pasa con el afecto entonces si un padre te critica algo bueno es que no te quiere es que no te acepta entonces uno que necesita en esos momentos una aceptación incondicional una aceptación más allá de que tenga una cualidad o otra porque en ese momento uno necesita amor aceptación cariño y en todo caso idealmente ¿no? en todo caso en el mundo afuera te encontrarás con personas que te critiquen otras cosas pero uno ya desarrolló esa fortaleza en ese tiempo como para afrontar las críticas y lo que te vayan a decir en cambio cuando eso está flojo al contrario lo que pasa muchas veces es que te encontrás con gente y el bullying es eso el bullying son personas también con crueldad a veces con inocencia porque pasa desde que son cuando uno es bastante chico pero que tienen esa crueldad también que tienen necesidad de agarrársela con alguien y hacerlo sentir mal muchas veces también despejando sus propios sus propias inseguridades ¿no? porque también si yo tengo alguien que es víctima de las burlas de las críticas de las bromas entonces no soy yo ¿no? ese es el defectuoso el y eso obviamente también pone mucho la crueldad el canalizar cosas que están pasando en casa la bronca en bueno agarrársela con una persona y obviamente en general las personas se agarran con lo que uno pueda tener vulnerable ¿no? porque si en general si 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 te burlan por algo si se te ríen por algo que es un área segura tuya bueno a uno no le va a hacer efecto ¿no? si te hacen un chiste con un área que donde vos no tenés inseguridad eso no te va a causar un problema te puede gustar más o menos pero no te va a causar un problema y de hecho es más probable que te puedas reír incluso de eso tomárselo con un tomártelo con humor en cambio el bullying en general también va a detectar las partes frágiles ¿no? agarrarse con las cuestiones físicas agarrarse con las cuestiones de adaptación muchas veces lo que pasa también y esto también tiene que ver con cómo sanar esas cosas en que están basadas en valores muy superficiales ¿no? entonces no muchas veces las cualidades que uno realmente tiene que es lo que uno tiene que poder potenciar porque con el tiempo también lo que va pasando es que uno se deja llevar por estos mensajes por esto que generó que las personas te quieran o no te quieran y muchas veces eso invisibiliza otras cualidades ¿no? por ejemplo si yo tengo cualidades artísticas pero en el grupo en lo general por ahí no se valora que vos cantes bien o que dibujes bien o que bailes bien o que no se hagas bien algún deporte o que seas buena buena amiga o que seas inteligente se valoran quizás otras cosas ¿no? que tienen que ver con la popularidad que tienen que ver con ser más 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 amiguero o llegarle a los demás desde esos lados ser más desenvuelto ese tipo de cosas y bueno como ese no es el valor entonces uno empieza como a ignorar esas cosas buenas que tiene porque es justamente ahí está el problema si los demás no los valoran ¿cómo hace uno para valorarlo? bueno el trabajo pasa por eso ¿no? bueno dice Cintia nací con labio leporino y no me avergüenza decirlo bueno eso es fundamental ¿no? que uno aprenda a tomar lo que viene con la vida y a no que eso no sea simplemente la carta de presentación ¿no? no dejarse llevar por lo que puedan haber dicho algunas personas por lo que puedan haber visto y empezar a a ver que bueno eso es parte de uno una de las cualidades que que tienen que ver también con con trascender estas sensaciones es la de la aceptación ¿no? ya pensando un poco después vamos a hablar un poco más de esto probablemente en el próximo programa pero hablando desde cómo trascender esta imagen porque como siempre va a ser incompleta esta imagen que uno tiene ¿no? siempre va a ser como un un collage de cosas que uno fue recibiendo y siempre cosas quedan afuera de lo que uno está viendo en esa autoestima entonces la aceptación que es un valor digamos muy muy fuerte en lo espiritual muy basado en lo espiritual tiene que ver con que bueno hay cosas que no podemos cambiar entonces si yo nací con un determinada con un determinado físico o con con alguna cualidad que no tengo digamos no tengo la habilidad motora no es lo mismo entonces hago torpezas y hago a veces hago no sé me tropiezo me caigo bueno esto es algo que que a veces toca ¿no? hay personas muy con mucha destreza en ese sentido y otras que no hay personas que tienen una inteligencia que es muy buena para las cosas que exige la escuela y otros que tienen otro tipo de inteligencia entonces a veces aceptar tener esa aceptación de decir bueno esto simplemente no lo tengo y bueno yo también no me voy a a exigir algo que bueno que no no me vino de alguna forma ¿no? porque hay ciertas cosas que no las podemos cambiar y justamente la aceptación tiene que ver con entender que no se puede todo ¿no? que uno lo que puede hacer es fortalecer ciertas cosas que tiene y otras simplemente lidiar con lo que con lo que trae la vida ¿no? entonces cuando uno puede hacer eso bueno te da una gran libertad que tiene que ver con esto ¿no? porque empezás a no tener que vivir ocultando esta parte por ejemplo ¿no? ocultando que bueno que nadie me ponga prueba en una situación intelectual por ejemplo porque yo no sé si si se trata de de pensar sobre cosas complicadas me trabo y me confundo entonces evito situaciones que traigan eso justamente para no para nunca que eso no se note bueno eso lleva a una pérdida de libertad enorme porque uno tiene que empezar como a a esquivar situaciones ¿no? a ver voy a leer algunos comentarios más nunca estamos solos si nos conectamos con nuestra divinidad dice Kari bueno este es otro aspecto de la de cómo de cómo afrontar todo esto desde la trascendencia ¿no? este el ego el ego el famoso ego es la separación ¿no? es donde uno dice empieza a decir bueno esto soy y esto no soy como cuando soy algo y empiezo a decir bueno a mí me gusta tal cosa yo soy no sé me gusta me gusta viajar me gusta la música me gusta me soy amiguero cuando empezás a tomar esas cosas que forman parte de la identidad de uno y de la autoestima y decir bueno soy bueno como decían tal cosa soy cuando salimos a bailar soy el que más el que más baila y el que más se anima y soy un cara dura y bueno cuando uno empieza a decir esto soy obviamente otras cosas quedan afuera si soy esto esto otro no soy ¿no? porque no se puede ser todo entonces siempre son imágenes incompletas que uno tiene que generar una separación ficticia de alguna manera una imagen ficticia una imagen que es parcial de lo que soy entonces quedan muchas cosas afuera esa autoestima se arma en base a valores sociales culturales y quedan afuera muchas cosas cuando uno mira desde la desde la mirada trascendente de la mirada espiritual desde que tenemos una parte más profunda que no es esta imagen no es esta imagen que tenemos nosotros mismos por eso podemos decir bueno no me gusta tengo baja autoestima si podemos decir eso es porque nos damos cuenta que una parte nuestra se ve de esta forma y que hay otra parte que no es eso que quizás puede percibir las cosas de otra manera esto es lo que se llama la conciencia testigo a la que uno puede conectar de diferentes formas meditando por medio de una visualización entonces cuando conectamos con esa parte también vemos que la sensación de soledad es ficticia porque es una sensación muchas veces en base a me siento solo porque siento que los demás no me quieren o me siento solo porque no tengo esta cantidad de gente alrededor y todo eso son construcciones habrá que ver si uno realmente quiere estar rodeado de más gente o si que la gente te apruebe te aplauda es realmente estar acompañado a veces es mejor tener poca gente pero relaciones más profundas o en alguna etapa de la vida no habrá mucha gente y en otra etapa uno la irá encontrando en el camino porque será buscar gente que sea realmente afín con uno y eso no significa que haya soledad significa que uno simplemente puede ver otra parte de lo que uno es y no dejarse llevar tanto por esos mandatos que finalmente es lo con lo que uno se compara y con lo que uno dice bueno a ver qué tantos puntos tengo de esto que los demás aplauden y que hace que me pueda querer o no bueno gracias gracias Miguelina gracias Luli por los comentarios a ver un poco quiero contar un poco digamos de la parte que tiene que ver con primero lo que como como se trabaja de alguna forma esto cómo se hace cómo se hace para cambiar esta sensación de autoestima bueno mencionaba algunas cosas desde la visión espiritual primero una de las cosas por eso es tan importante la conciencia es darse cuenta cómo estas voces estas voces con las que uno creció y vivió y que muchas veces se fueron reproduciendo en la vida se convirtieron en una una parte de uno entonces esto es lo que le llamamos el juez interno el super yo también desde el psicoanálisis que es esa parte que te está criticando que te está diciendo esto lo esto lo haces mal esto lo tenés que hacer mejor esto tiene que ser así es como la parte de uno que tiene en cuenta esos valores sociales las expectativas y todo el tiempo te digamos de alguna forma es una parte necesaria también porque ayuda como a a entender a ver cuáles son los valores y a uno adaptarse de alguna forma a un mundo entonces por ejemplo el super yo es el que te hace ser muy responsable porque aprendiste que bueno que es importante ser responsable para que los demás te respeten porque aprendiste que la responsabilidad es un valor social entonces eso está muy bien puede ayudar pero cuando esta voz este juez interno se vuelve muy cruel y es una crítica y es algo que está juzgando todo lo que haces empieza a parar todo tipo de libertad que uno pueda tener entonces querés hacer algo y decís uy no porque voy a quedar como un tonto uy no porque van a pensar esto de mí entonces uno tiene que detectar a ese juez empezar a ver cómo habla qué cosas te dice en qué momento y darse cuenta cómo siempre está cuartando la libertad y muchas veces en contra de lo que se pueda disfrutar porque el disfrute no entra obviamente el disfrute y el juicio no se llevan bien muchas veces por esto que mencionaban por la culpa porque porque la culpa también muchas veces tiene que ver con hacer algo por uno con disfrutar con el placer con lo que hago simplemente porque me gusta porque lo porque lo disfruto porque me da placer y bueno eso cuando uno va creciendo va viendo este choque ¿no? donde estabas en un lugar y querías reírte fuerte porque algo te dio gracia y te empezaban a decir no, acá no te rías porque no sé estamos en una situación seria estamos en una reunión o porque hay gente alrededor y empieza a mirar todas esas cosas que tienen que ver con por un lado cuidar la imagen social y obviamente tienen un sentido por eso en la vida siempre estamos como luchando con estas contradicciones ¿no? necesitamos aprender las reglas que tienen las situaciones y a convivir porque obviamente después cuando uno es grande uno entiende que bueno no voy a estar haciendo ruido o haciendo lo que quiero porque eso afecta a otras personas y obviamente tarde o temprano las personas se van a alejar si uno es incapaz de registrar estas cosas y respetar al otro ¿no? entonces si no existe eso es un gran problema ese registro de los demás pero esto se vuelve muy rígido y es uno mismo el que está diciendo no hago esto porque van a pensar ¿no? y no tolerás en algún punto ninguna mirada ninguna crítica ningún comentario de alguien que te diga bueno no sé baja la voz bueno si hablé demasiado fuerte o me reí demasiado fuerte y alguien me lo dijo y bueno veré si es una situación donde se justifica que baje el tono o no por ahí no es y bueno y esa persona la tengo que ignorar o bueno por ahí es y listo me lo dijo y ahora me di cuenta no pasa nada pero no por eso impedirse uno hacer cosas bueno esto pasa cuando el juicio este juez se vuelve demasiado fuerte entonces el que dirán exactamente cuando uno uno tiene que empezar a ver a ver cómo habla esto a darse cuenta que es una parte de uno pero que hay otras partes de uno que están queriendo otras cosas que están deseando porque bueno después también entra mucho en esto el tema de de las cualidades obviamente hay una parte de esto que tiene que ver con aceptarse y aceptar que no podemos todo cuando uno acepta eso y puede empezar a tomarse con humor inclusive las cosas que no que no tenemos las cosas que no nos salen bien eso es una gran libertad que te empieza a permitir hacer muchas cosas más pero también pasa que hay cualidades que hay que desarrollar entonces uno y muchas veces pasa que las personas te dicen bueno no a mí me gustaba tocar la guitarra pero no sé lo dejé lo dejé cuando tenía tan veintipico de años o lo dejé cuando era adolescente y bueno ¿por qué lo dejaste? y porque no sé no estaba no me iba a dedicar a la música y porque no sé o porque no me salían no me salía tal cosa o me costaba y bueno ahí es donde uno tiene que reconectar justamente con cosas que te gustan que que pueden ser una cualidad uno las las tiene que poder hacer porque quiere porque le gustan y no porque solamente porque vas a vivir de eso trabajar de eso ser exitoso de eso y esto es muy en serio porque uno quizás de joven hace las cosas pensando bueno hice música porque voy a tener una banda y crees que bueno vas a llenar estadios con esa banda y eso está muy bien puede ser un sueño para muchos pero muchas veces pasa la vida y uno se da cuenta que no que quizás tu vida no va a pasar por ahí pero eso no significa que no sea una actividad que te dé placer entonces muchas veces retomar esas cualidades y esto yo lo veo mucho hablando con las personas explorando estas cualidades olvidadas dejadas de lado que todos tienen que claro si algo se dejó de desarrollar y entonces después llega un punto en si no soy no hago nada bien bueno pero no hacías esto no no sé no actuabas o no o no tenés buen humor o no sos buena para para planificar y organizar o no bueno y muchas veces esas cualidades están y quedaron sepultadas muchas veces por el paso del tiempo por el miedo al juicio por haberlas descuidado muchas veces entonces a veces eso a veces empezar a como hacer este panorama de bueno a ver qué cosas tengo buenas está bien todas estas me critico no me gustan y quisiera cambiarlas pero qué cosas tengo buenas qué cosas fui dejando de lado y cuando uno ve eso bueno puede empezar a decir bueno y por qué las dejé de lado bueno las dejé de lado porque me frustraba por ejemplo haciendo tal cosa la frustración muchas veces tiene que ver con encontrarse con un obstáculo que te devuelve y esto te cuesta como pasa con muchas personas por ahí que no terminaron los estudios bueno me costaba me costaba ponerme a estudiar me distraía no me concentraba bien o algunas cosas no sé solo no podía entonces tenía que ir a un profesor bueno lo que pasó es que dejé por eso ¿no? ¿por qué? porque uno no se quiere afrontar a la frustración porque de que eso te toque algo de la autoestima que en realidad ya está ahí sensación de de no tener capacidad de falta de inteligencia porque uno se compara con los demás o a los demás le salía más fácil los demás lo aprobaron sin problema bueno y eso en esos puntos es donde uno tiene que desapegarse de esa parte que no te importe para probar para poder tolerar ir de a poco y bueno eso por ejemplo agarrar los libros de nuevo y bueno si te va a costar ¿cuál es el problema? vos lo haces por vos vos lo haces para vos tener un título para vos aprender algo nuevo que querés saber para vos hacer algo interesante con tu tiempo no para compararte con los demás la autoestima uno tiene que medirla con respecto a uno mismo con respecto a lo que te cuesta y entonces podés ir mejorando podés ir superando con respecto a las cualidades que tenés y no explotaste con respecto a a los que considerás defectos y fuiste mejorando entonces cuando podés hacer eso podés empezar a probar ¿no? y hacer algo a pesar de que bueno cuando me trabe cuando me cueste cuando vea que no sé hago una función porque me gusta actuar y va poca gente te lo puedas aguantar ¿no? y no abandones por eso con esas cosas la autoestima va cambiando va mejorando porque uno empieza a agregar estas cosas y empieza a agregar estos aspectos de uno empieza a ampliar esa imagen que no sea tan rígida tan cerrada y va convirtiendo va dando más posibilidades también ¿no? va dando más libertad va dando más más entusiasmo en la vida por las cosas que uno puede hacer que antes no hacía o porque te da elementos para mejorar otras cosas como algo de lo que uno ya hace el trabajo las relaciones bueno esa y muchas cosas más son las que se pueden hacer para mejorar ¿no? la autoestima bueno vamos a ir cerrando porque estamos estamos en hora les agradezco bueno a todos los que participaron en Instagram en Facebook en YouTube por las preguntas por los comentarios que bueno me ayudaron mucho para también y pensar y conectar estas cosas y bueno ver que conecta con las experiencias como siempre digo ahí tienen mi canal de YouTube mi Facebook los que están ahí mi Instagram también para los que están desde otras redes agréguenme ahí subimos los programas o subimos comentarios de los programas o vamos anunciando los temas de los que van a tratar otros y actividades que vamos haciendo bueno muchas gracias por estar les mando un gran saludo y nos vemos la próxima chau